Radio TV Digital, Mágica La voz de la gente Patriotas que están allí agrupados Hemos desarrollado una serie de acciones, una serie de debates en relación a dos preguntas generadoras cómo vamos a hacer para desmontar la guerra comunicacional que existe en el país en contra de Venezuela a nivel internacional e internacional y cómo difundir los logros de la revolución bolivariana Han surgido una serie de ideas, una serie de propuestas entre otras cosas hemos visto y nos hemos declarado que efectivamente tenemos alguna debilidad en las redes sociales vale decir Twitter, Facebook, Instagram allí vamos a desarrollar una serie de tareas, una serie de acciones una serie de talleres que nos permitan como grupo, como equipo colectivo aquí en el Estado de Aracuy desarrollar una política comunicacional que desmonte los distintos elementos que la oposición apátrida que la oposición golpista desarrolla esa instancia Twitter, Facebook, Instagram y las demás redes sociales son una de las tareas que hemos propuesto acá en el Congreso de la Patria del Estado de Aracuy e igualmente planteamos la necesidad de construir una escuela de formación y comunicación aquí en el Estado y tenemos los facilitadores, tenemos la gente que va a construir el programa, no va a construir el guión no va a construir el currículo comunicacional para desarrollarla aquí en el Estado así mismo hemos decidido unificar criterios, una sola direccionalidad comunicacional porque tenemos una debilidad que hay que reconocerlo así que en algún momento algunas radios comunitarias, algunos periódicos comunitarios tienen una pauta, tienen guiones distintos, incluso contradictorios en relación a la revolución poliberiana y hemos decidido abordar todas las redes comunitarias, todas las políticas comunicacionales institucionales así mismo lo que tiene que ver con los periódicos comunitarios igualmente los grafites, las redes que hacen murales para que juntos desarrollemos una unicidad de criterios vale decir que también hemos planteado la necesidad de construir un colectivo de dirección o sea una dirección colectiva desde el punto de vista comunicacional que nos va a permitir esa unicidad de criterios de tal manera que aquí en el Estado de Aracuy los comunicadores de distintas instancias hemos hoy realizado una jornada histórica vamos al Congreso de la Patria con una agenda bien concreta luego de la discusión, del debate en la plenaria vamos a desarrollar acciones bien concretas para el desmontaje de la guerra comunicacional y para divulgar y que la gente definitivamente asuma los logros de la revolución bolivariana como logros para sí y por sí esta revolución está más viva que nunca el legado de Chávez está más viva que nunca y la política comunicacional lo que va a hacer es difundir, desarrollar e impulsar esos logros y esa concreción práctica de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela ¿Cuál es el ambiente que se respira? ¿Cuál es el compromiso que usted pudo notar aquí de los comunicadores? Sí, efectivamente hay un compromiso de unidad inicialmente la unidad es un criterio fundamental la necesidad de construir un nuevo bloque histórico más allá de las diferencias de criterios, más allá de las diferencias de percepciones hay un elemento que es la unidad que los comunicadores en el Estado de Aracuy vamos a desarrollar y vamos a impulsar además de eso hay una gran motivación yo creo que el Congreso de la Patria ha servido para motivarnos, para desarrollarnos para impulsarnos en la construcción de ese nuevo bloque histórico de construir esa nueva hegemonía que necesitamos desarrollar e impulsar hay que reconocer que hay ciertos sectores que han perdido de alguna manera han permeado la guerra comunicacional en ellos y han perdido de alguna manera la esperanza, la fe y lo que hemos observado el día de hoy acá en el Estado de Aracuy con los comunicadores reunidos, discutiendo, debatiendo apasionados mucho nos permite decir que tenemos esperanza que efectivamente esa concreción del legado de Chávez es una realidad aquí en Aracuy a partir de la política comunicacional que vamos a desarrollar en este Estado Muchas gracias Un aburrido a mi apellido Ricardo Ángel Gamarra, coordinador en el Estado de Aracuy de la Brigada APC del Partido Socialista Unido de Venezuela Muchas gracias Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades La voz poder de las comunidades